Las autoridades de esta dependencia lo separaron de su cargo e iniciaron actuaciones. Si bien permanece en libertad, el suboficial del ejército acusado de haber violado a una soldado la semana pasada dentro de la agrupación de artillería de defensa antiaérea 601, ya fue separado de su cargo. El fiscal Juan Pablo Lódola aún está en plena investigación, además de tomar testimonio de la víctima para formular una imputación, está buscando sumar pruebas, como pericias médicas, imágenes de cámaras del ejército y otros testimonios. El hombre apartado de su cargo es un suboficial principal, el segundo cargo máximo para un suboficial, mientras que la víctima es una soldado voluntaria. El hecho denunciado habría ocurrido el jueves último, cuando la denunciante fue abordada en la cuadra de soldados femeninos por el suboficial, quien cubría el servicio de semana en la batería comando y servicios de esa jefatura. La supuesta víctima recibió asistencia psicológica y acompañamiento, además de las pericias protocolares realizadas en la comisaría de la mujer. En simultáneo con la difusión a través de los medios de comunicación acerca de este hecho, las autoridades del GADA 601 también emitieron un comunicado oficial en el que dieron detalles acerca de las actuaciones. El ejército argentino informa que el viernes 6 de octubre por la mañana, una soldado voluntaria perteneciente a la agrupación de artillería antiaérea 601, se presentó ante el jefe de turno para informarle que sufrió abuso sexual por parte de un suboficial que cubría el servicio de semana en la batería comandos y servicios de esa jefatura. Se le brindó asistencia jurídica, médica y psicológica a la voluntaria y fue acompañada por personal médico a radicar la denuncia a la comisaría de la mujer. Asimismo, fue separado de sus funciones el suboficial denunciado y la unidad militar inició actuaciones administrativas correspondientes para determinar responsabilidades. El ejército argentino también comunica que repudia este tipo de hechos y desarrolla un protocolo de respuesta ante denuncias vinculadas a hechos de abuso que incluye atención y contención inmediatas a la posible víctima, actuaciones administrativas y disciplinarias y disposición permanente hacia el trabajo.